Me encanta estar tan lejos de casa y seguir conservando esa vida que nos hacen nosotros lo que hicimos. Pero yo leí comentarios a veces que dicen que... Claro, está llenando los lugares, está lleno de latinos. Y los latinos es que no somos 20, ¿ok? Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo entero, cumpliendo sueños por el mundo entero. Me siento muy agradecida, de verdad, de que estén aquí. Espero que se disfruten esta noche como me la estoy disfrutando, dicen. ¡Gracias! 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 Te tengo a los mandos que es la despedida Esa no es la que ella es una monta expresa Y te caeré como de los once llorando Ojalá ni piense de como amor Sé que es lo que pasa Que ella va a durar de dar Saben que el mundo está en la ciudad La pida es la que ella es una monta Que ella va a durar de dar Que ella va a durar de dar Saben que el mundo está vacilando con boca Nos puede abrir Pero con la venta expresa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no